Bueno, los esquemas de seguridad están basados siempre en la protección del dignatario. La estructura es un carro o un hombre en punta, un carro o un hombre de cola, un flanco izquierdo o un flanco derecho. Y el team leader o marcador que siempre está junto de la persona o del protegido. Yo me preparo psicológicamente, físicamente, tácticamente para ser escolta porque ser escolta mujer no significa dejar de ser femenina ni significa que no puede hacer las cosas que los demás hombres hacen. También tenemos cuota y también sabemos hacerlo, hacer la profesión. Pues más que todo mis actividades y para prever un atentado es poder prestar atención 180 grados en la parte de adelante. utilizando los tres espejos, siempre informando. En la parte de seguridad tenemos que estar muy pendientes de todo lo que ocurra, de la parte de alguna eventualidad. Ok, la idea de evacuación, que es básicamente lo que se intenta, es brindarle la mayor protección al protegido. La evacuación tiene que ser lo más rápida, por eso se entrena uno psicológicamente, tácticamente, físicamente. Sí, el esfuerzo es máximo y tiene que ser uno de estar muy bien preparado para que salga en segundos y bien hecho. Mi convivencia con los compañeros es muy respetuosa, es muy amena, ellos me ayudan muchísimo porque pues mi rendimiento físico muchas veces no alcanza el de ellos, pero tanto profesores como mis compañeros me apoyan bastante. El rol que cumple el conductor es, vamos en una alineación que va una en punta, el de la parte de flanco izquierdo, flanco derecho y cola. En la parte del medio va el dignatario, en el cual tenemos que darle una buena protección, siempre prestando atención a nuestra parte derecha, en el caso que yo estaba, y en la parte de adelante. Bueno, para que la extracción sea segura, un trabajo en equipo excelente, perfecto, el entrenamiento tiene que ser excelente también. Las evacuaciones, el entrenamiento que nos dictan, que nos dan, es para que los segundos que pasan los atentados, uno pueda reaccionar de la misma forma. Bueno, en este caso estábamos manejando un esquema de seguridad para un dignatario bastante importante, por lo tanto se manejó un nivel de escoltas de bastante, o sea, son muchos escoltas. Se manejaron cinco carros, tú que ibas, la persona, el personaje va en el carro de la mitad, el cual va rodeado de un diamante de cuatro carros. Las precauciones que se requieren al llevar a un dignatario, a un personaje, hacia una tarima, es la de observación, visualización y poder detectar a tiempo alguna eventualidad o algún atentado. Un atentado.